Muy buenas a todos chicos, soy Fer y este es un nuevo video de Life is Feudal MMO Y algunos de vosotros me han pedido por favor que enseñe un poco como son las minas Y como funciona el tema de la minería y de cavar el túnel, etc Y la verdad es que, bueno, vamos a utilizar este caballo para acercarnos a la montaña Y haremos un túnelcillo Uy, ¿y este tío? Y haremos un túnelcillo, joder chaval que rayada Haremos un túnelcillo en la montaña y veremos si podemos obtener alguna traza Intentaremos empezar prospectando, ¿vale? Si detectáramos plata por curiosidad, por casualidad mejor dicho, más bien O localizáramos algún sitio que pudiera tenerla, pues bien, si no prospectaríamos hierro Y os enseñaría como se va haciendo la mina en sí Que podemos ir haciendo la mina, pues, directamente en horizontal Podemos hacerla a cierto nivel de habilidad hacia arriba O incluso podemos hacerla hacia abajo Cuando las minas se van profundizando, ¿vale? Lo que tenemos que ir haciendo es reforzar la mina para que no se caiga Porque si no, la mina, pasado X tiempo, pues como que se derrumba sobre sí misma Y perdemos la referencia de donde estaba No vamos a reforzar la mina en el vídeo de hoy Porque no nos va a hacer falta Pero sí que os voy a enseñar un poco cómo funciona el asunto Vamos a ver Aquí tenemos la mina de alguien Y vamos a prospectar por curiosidad Por si hubiera plata aquí Tengo curiosidad No, no hay plata Dice que no puedo seguir subiendo prospección Porque no tengo las... La esquila anterior subida Que en este caso Es... Mining Nunca mejor dicho A ver si en el vídeo de hoy podemos subir Mining a 60 Que no debería costarnos mucho si encontramos hierro o cualquier tipo de mineral Pero bueno Vamos a ir prospectando Un poquito Ya que tenemos la habilidad de prospectar Vamos a ir prospectando por... Por plata Mera curiosidad A ver si encontramos un punto de plata Eso sería un puntazo Radio 36 cuadrículas Con lo que aunque encontremos plata va a ser medio complicado localizarla Pero bueno Ah Mira Hablando de A 32 cuadritos Hemos localizado plata Y hemos escuchado un caballo O era una cabra Era la cabra esta loca Vale Vamos a seguir A ver si localizamos Hombre El depósito este A 20 Hemos detectado plata Que fuerte tío Así Para quedar chache en el vídeo eh No A 20 no Y a 26 A 26 A 26 tampoco A 36 cuadritos Casi este vídeo va a ser You have discovered things O sea A 36 sí Igual es que está más arriba Igual está en profundidad Como esto no Va como va A ver A 22 aquí Not discovered A 36 Puede ser que esté hacia abajo Vale Entonces es Es medio complicado De detectar No Aquí ya no O sea Es Ostras Espérate Igual es hacia abajo Que igual es para aquí Yo que sé Es para aquí abajo Esa es la cabra De antes Ahí el caballo El caballo torpe Habrá 24 aquí Yo creo que va a estar en profundidad Y Y bueno Not discovered Y aquí Desde luego Si por el otro lado No hemos Por el norte Por arriba No hemos detectado Y por aquí No hemos detectado Significa que la plata Está Está a 36 cuadros Seguramente En profundidad Aquí Buah Como para encontrarla ¿Sabes? Vamos a Prospectar por aquí Por si acaso A menos A 26 Por si acaso Es que estuviera Para este lado En vez de estar ahí No No, 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 no Eso significa que está ahí Metida La plata Por el motivo que sea Bueno Pues Vamos a prospectar Por hierro A ver si hubiera hierro Por aquí Eso estaría muy bien Ir on deposits A nada A A cuatro A cuatro cuadrículas Para saber si hay justo Debajo de superficie Descubrimos Bueno Pues la mecánica Sería la siguiente ¿Vale? Nos equipamos un pico O dos ¿Vale? Dejamos el caballito ahí Habrá que vigilarlo Cada poco Y vamos a hacer Un túnel Un túnel Empezaríamos haciendo Un dig a túnel Podemos hacer En nuestro caso Hacia abajo Hacia adelante O Ya os digo Hacia arriba Si tenemos suficiente skill ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo Hacia adelante Que es lo más básico Que podemos hacer Inicialmente ¿Vale? Y ya estamos sacando Un poquito de hierro Eso es buena señal Eso significa que hay hierro cerca Pero de momento Estamos picando Solo la pared ¿Vale? Tenemos la habilidad Bloqueada Para que no nos suba más Porque la verdad Es que no queremos Que suba más Hacemos bien como está Podemos picar Hasta 300 de peso 48,5 Es el que estamos picando ¿Vale? Es importante también saber Cual es el que estamos picando Y todo lo que estamos sacando Lo voy a tirar al suelo ¿Vale? No nos interesa ahora mismo Porque es para enseñaros Como son las minas ¿Vale? Y como quedaría Y ya de paso Aprovechar Y subir a 60 De habilidad Pero para eso Necesitamos tener Una pared Que tenga mineral ¿Vale? Aunque saquemos hierro No nos suben Mining Porque estamos haciendo Digging Que es la habilidad anterior ¿Vale? Cavar el túnel Mining es la extracción Del mineral Voy a guardar el caballo Total Ahí estamos Digga túnel forward ¿Vale? ¿Que igual picamos Una o dos veces solo? Pues mira Pero el caballo No hay que preocuparse por él Vale Ahí nos lo dejamos Tiramos todo lo que estamos sacando No nos interesa Cae la de abajo Con lo que no hay problema Y continuamos Seguimos picando esta casilla 2,48,5 ¿Vale? Tardaremos en romper Tenemos un poquito en romper ¿Nos dejará picar un poco más? Igual no, ¿no? No, vale Tiramos el material al suelo En este caso Insisto No estamos buscando Recolectarlo No queremos subir tampoco Material preparation Con lo que Lo tiramos todo No hay ningún problema La terraformación De este juego Es bastante curiosa Porque vamos terraformando Cuadro a cuadro Y os estoy enseñando Cómo iniciar una mina Luego Buscaremos alguna mina Ya hecha Y os enseñaré Cómo son por dentro ¿Vale? Pero inicialmente Vamos a romper aquí Y vamos a ver Cómo es No, ya no Ya no rompemos más Bien Vaciamos Vale Vamos a seguir picando Tardemos un poquito Como estamos overburner De llevar tanta cosa Encima Bueno, ya hemos roto Mira Perfecto Ya lo hemos roto Ahora no nos va a dejar Soltar el material Como veis La zona se Se bloquea Para el terraforming Y ahí enfrente Sí que vemos Mineral En este caso ¿No? Que es lo que andábamos buscando Nosotros Para ser exactos Nos cogemos así Comemos Y veis que esto Es piedra Lo de abajo Ah no Es hierro también Y esto es hierro ¿No? Entonces yo que sé Haríamos nuestra mina Hacia adelante Entonces Para minar El mineral Tenemos que usar La habilidad de Minin No la de Digin Para hacer La 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 cueva Bueno la cueva Perdón La mina A vuestro gusto Y que la forma sea La que vosotros queréis Recomiendo que uséis El digging En este caso Usaríamos un Digatunnel Hacia abajo Por ejemplo ¿No? Pero en este caso Lo que queremos sacar Es mejorar Nuestra habilidad de Mining ¿Vale? Que es A lo que hemos subido Ya que estamos aquí Pues vamos a ir De esta otra manera Minando directamente El mineral Y lo que hará Es que abrirá La casilla siguiente ¿Vale? En la dirección En la que hemos empezado A minar A ver Que una opción Que podríamos hacer Esto es un poco alocado ¿Vale? No os recomiendo Que lo hagáis mucho Pero podemos dejar El caballo ahí Un segundo ¿Vale? Y ahora nos va a caber Mucho más material Entonces picamos ahí Picamos ahí Y veréis que cuando Se consuma todo el hierro Que hay en esta En esta celda Romperá hacia adentro Siempre necesitamos Romper la La montaña Con el Digging ¿Vale? No vamos a poder Minar directamente Sino que vamos a tener Que romper la pared Como hemos hecho En este caso Entonces seguiríamos Hacia adelante Hacia abajo O hacia arriba Tanto por la casilla De la derecha Que sería esta ¿No? En referencia al eje central O por la de la izquierda Podríamos haber entrado ahí Contra la Contra la montaña Perfectamente Hubiera valido igual Hierro de calidad Super mala Y como estáis viendo Ahora mismo Solo estamos extrayendo hierro Alguna piedra Escasa Y nos va subiendo La habilidad de Minning En vez de La de Digging Damos Overburner Ya no No Así Doble clic Con el Alt Y se agrupan Todos los Ítems Que sean del mismo tipo ¿Vale? Peligroso hacer esto Si tenéis Calidades distintas ¿Vale? Hay que andar con ojo Con eso Charcoal también nos pesa bastante Pero bueno También la comida Va Todo pesa Los clavos estos Que llevo aquí 50 Kilos en clavos Madre mía Y podemos hacer esto Esto Y esto Ya tenemos un montón De espacio Y podremos trabajar Más tranquilamente Un montón de hierro Muy bien A ver si interesante El tema Del Minning A mi me gusta bastante La verdad Yo lo reconozco Por el hecho De que A partir de nivel 60 Como podréis Ver ahora mismo Puede Tienes un chance De encontrar gemas ¿Vale? Estas gemas Se requieren Para joyería Y supongo Que también Se pueden vender Directamente a la corona No sé cuánto nos dan ¿Vale? No he podido comprobarlo Pero Supongo Que darán bastante Porque es un 0,5 De chance De que te salga una gema Con lo que Telita ¿Vale? Seguimos subiendo Menos mal Menos mal que lo tenemos A 58 Largo ya O sea Vamos a subir un punto Lo vamos a tener que picar 50 veces a la pared Ah no Ya no coges más Porque estás overburned Bueno Sí Lo quiero juntar todo Vale Vamos soltando Echamos un ojo De vez en cuando A los alrededores Aunque a la montaña No suele venir nadie Normalmente Vienen los cazadores Y algún minero Que sepa Alguna localización De mineral bueno Que ya tenga Su beta abierta O lo que sea Vale Ahí hemos hecho Un poquito de Espacio en el inventario Y continuamos Es lento ¿Vale? Es muy lento El tema De hacer la mina Es muy muy lento Y el problema Reside en que Si por ejemplo No puedes reforzar tu mina Con tablones Como es nuestro caso ¿Vale? Nuestro caso No podemos reforzar la mina Por el hecho de que No tenemos madera Entonces Sin madera No podemos reforzar Las paredes de la mina Si no podemos reforzar Las paredes de la mina Las paredes de la mina Se irán cayendo ¿Vale? Entonces Un día te has hecho Yo que sé 5 o 6 cuadrados Hacia adentro Y cuando vuelves Al día siguiente Está Caída La mina Entonces tienes que Volverlo a picar Y no Ya no te da El material Porque si no sería Yo que sé Hierro infinito Digamos De alguna manera Con lo que es un Coñazo Si no puedes Realmente Reforzar la mina Es un problemón Esto Es un problemón En un servidor Como este En el que no hay árboles ¿Vale? Si esto Fuera en el norte Si esto Lo hiciéramos En el norte En la mitad norte Del mapa Y nos fuéramos A vivir para allá Reforzar la mina Estaría chupado Porque es que Hay pinos A punta pala Y además Se acerca el invierno Winter is coming Si ¿Cómo va nuestro multiplicador? 1,9 Bueno Claro Lo ideal esto sería Combinarlo con una hora feliz De esas locas Y en vez de subir 0,02 Subiríamos un 0,04 Y tardaríamos la mitad Pero bueno No es problema Ahora mismo Vale Perfecto Ahí le vamos a seguir dando Será un poco tedioso Quizás el vídeo Por el hecho de que Minar Es que es así Minar En life is feudal Es esto Entonces Mola cuando tienes La mina ya avanzada Cuando vas abriendo hueco En la pared Vale Ya lo iremos viendo ahora En cuanto se Rompa el siguiente hueco Igual Igual no se rompe A nivel horizontal Vale Igual se carga La casilla Que tiene encima Y queda así como Un agujeraco enorme Tiene toda la pinta Que va a pasar eso Pero bueno Lo vemos juntos No os preocupéis 180 209 Perfecto 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 238 Ya está Más de eso No vamos a rascar Que si hombre Pesado Ahí estamos Tiramos El material Vale Vale Y la piedra También ¿Dónde estará cayendo Todo esto? Pero bueno Vale Seguimos picando La pared No le puede quedar Mucho No le puede quedar Mucho A esta pared 16 Hiron Ore De región Hemos sacado Hierro De región Ostras Tú Hay que guardarlo Entonces Madre mía Pues porque me ha dado Por leerlo Venga 0,019 Madre mía Bueno Ya estamos en 59 Ya casi estamos A 60 De nivel Un poquito Más O sea Que este hierro Hay que guardarle Parchet Twins Que fuerte Vale Ahí estamos Casi 300 Este si que lo vamos a juntar Y este lo lanzamos Por ahí Vale Vamos a echar un ojo Como va la cosa Me parece que haya novedades Muy bien Ese hierro Si que nos lo vamos a quedar Vamos a seguir taladrando Un poco A ver si rompemos La pared Que es lo que quiero que veáis Hombre Hironore Hironore Nada Roca Hironore Hironore Nosotros seguimos subiendo skills No hay problema 1 con 8 Multiplicado Vamos a comer un poco Que nos suba Van a ser décimas 2 Pues mira De 1 con 18 A 0 con 21 Hombre Pues son tres decimillas Parece que no Pero todo suma Chavales Primer recurso de región Que saco La verdad Parchet Wind Que fuerte Bueno Está bien Ahí tiramos Por abajo Va bajando La de la abajo A saber Donde llegará Pero bueno Estoy calibrando Mucho Muchísimo Lo que quiero subir Con este personaje Pero bueno Artesan Vale Y la piedra También la tiramos Todo pesa aquí Todo lo que nos podamos Deshacer Bien Vale Picamos ahí Venga En serio No me puede quedar tanto ¿Cuánto hierro Vamos a sacar de aquí? Y la piedra No sé No sé si Creo que se puede Inspeccionar la pared Y con eso nos Hacemos una idea De lo que nos queda ¿No? A ver Inspeccionando ¿Puede ser? Un 11% Le queda ¿Vale? Vamos a ver Cuanto le quitamos Por picada Y así ya sabemos Lo que le va a quedar Esto es interesante Saberlo ¿Vale? 11% 9% O sea Le estamos quitando 2% Cada vez que le Enchufamos Aquí le quedará Un 7% Con esta Un 5% 5% Y con esta Le debería quedar Un 3% Vale Siendo así Vamos a juntar Este hierro Lo lanzamos Por aquí Si alguno Pregunta O se pregunta Para que son Los 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 Materiales De región Por ejemplo Cuando quieres Construir una casa Grande Te pide tablas De X región ¿Vale? Esto fomenta Que además No te pide las tablas De tu región No, no, no Te pide tablas De otra región Con lo que esto fomenta Que la gente Tenga que Crear Redes comerciales O comerciar Con 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 Jugadores De otras regiones Que eso está Bien pensado Además Lo pide Para las cosas Grandes Con lo que Para las cosas Pequeñas No te lo pide Que me parece bien Bueno No tendría sentido Que para levantar Una choza Te pidiera algo De región Pero para las cosas Grandes Si Porque Los Los clanes Grandes Pues si que tienen Esa posibilidad De poder comerciar Debería romperse La pared Hola ¿Qué tanto por ciento Le queda? 0% Ah vale Y te romperás Ahora Digo yo Venga Ya Veis Ha pasado Lo que yo Lo que yo pensaba Que se iba a abrir Hacia allá El siguiente cuadro Ya no romperá Todo la pared Sino que romperá A más o menos Hasta esta altura ¿Vale? Podemos seguir Minando Y así lo vemos Podríamos minar En cualquier dirección De estas Insisto Ironore Vale Más Ironore Y ahora si lo que vamos a hacer Es coger la bolsa Y meterla dentro Ahora en cuanto Le pegamos Otra picadita más Y mira Casi hemos llegado a 60 Esto Si me anima Vale Venga Ahora cogemos Esa bolsa Y la La recolocamos Allá vamos Tirando cosas Igual me han salido Hierro de región Antes Y no me he enterado Que puede ser Y por eso me salía El aviso De que Oye si lo juntas Ten cuidado Seguramente Pero bueno Vamos a ir un empanado De la vida Y yo lo que os quiero enseñar Ahora mismo Es otra cosa Pues no hay ningún problema Tampoco me preocupa Gran cosa El material de región Ahora mismo Si os soy sincero Vale Ahí se va Y esto también Se va a ir volando Vamos a coger la bolsa Nuestro caballo Y nuestros 400 clavos Vale Y los vamos a meter aquí Ahí Y ahí Y seguimos picando Hay que subir Os lo he dicho Que iba a subir a 60 Meaning Tengo un poco de suerte A ver si sacamos Alguna gema preciosa Y os lo enseño también Que es Algo muy interesante Del tema del minado Que a ver Que ya Hace falta suerte ¿Vale? Para sacarlo Pero bueno Oye ¿Quién sabe? Eh Hemos sacado 16 de De región Míralo Pachet wins 16 más Ah que bien 16 de 6 A ver Que es hierro Malo 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 Malísimo Pero bueno Es igual Es de región Igual se puede vender O vender Yo que sé No tengo ni idea Vamos con 88 Vale Y cogemos Y lo tiramos Todo esto Ahí ¡A loco! ¡A loco! Vale Es Muy laborioso Insisto O sea Ser minero Es algo bonito A mi me parece algo bonito Es una de las profesiones Bajo mi punto de vista Más interesantes Pero Hay que saber Que esto requiere De su esfuerzo Vale 32 de ore Y 39 de ore Bien Vamos subiendo Mining Que es lo que queremos Que vaya subiendo Lo que no sé Si quiero subir Mining Más de 60 O no Esa es una duda Que yo tengo Porque claro Tengo los puntos Contadísimos Contadísimos Inteligencia Quiero que sube inteligencia Y todavía no está subiendo inteligencia Claro Porque además Lo que estamos haciendo No sube inteligencia Con lo que nada Subir inteligencia Montar a caballo Por ejemplo Estar dándote vueltas Con tu caballo Te sube inteligencia Que además va bien Porque te subes La habilidad de reading Pero bueno Vale Vamos a juntar Este hierro De total Es hierro de mala calidad Lo mismo Parchet wins También deciros Que la habilidad Sube más Mira Que no es físico Que no sube inteligencia Pero no hay menos Lo que os iba a decir Mining Os sube más Si lo que estáis minando Es un mineral mejor Es decir Con copper Con cobre Subimos menos Que si minamos hierro ¿Vale? Eso claro Y seguramente Si minamos plata o oro Pues ya A luz y flipas Con la habilidad Ahí vamos Pues no sé Si querré más O no A ver Revisamos Ore Y ore Nada Un 1% más Estaría muy bien Que subimos a 60 ya Chavales Y podremos Seguir prospectando Para poder prospectar oro Que la razón es Claro Llegar aquí A 60 Para poder prospectar oro Y enterarte donde hay oro 59.99 Y ahora sí Ahora sí que sí Ahí estamos A 60 Perfecto Ahora Tenemos un chance De obtener piedras preciosas Por suerte Tenemos Suerte Un 4.66 Que está genial Unos amuletos Magníficos Que han hecho Los chicos de la guild Y Unos Anillos Anillos Amuletos Que dan Un chance De suerte Aquí están ¿Vale? Anillo Anillo Y amuletos Chulísimos La verdad es que Fers Cuando ya fui a coger con Fers Ya no quedaban de estos De los chachis Así que los chachis Los tiene Que ya irá Pero bueno Es la que se va a dedicar A sacar gemas Con lo que O a gemas O a picar O a lo que sea Vale Vamos a inspeccionar La pared Y vamos a ver Cuanto le queda ¿Vale? 35% Os quiero enseñar Como se perfora El suelo ¿Vale? Y luego ya Buscaremos una mina Que ya está acabada Y echaremos un ojo Para que lo veáis ¿No? Y por aquí En las paredes De las montañas Me parece que tengo Localizada una mina Que está completamente Reforzada Para que no se caiga Con una entrada Protegida Pero con la otra no Entonces bueno Podremos entrar así De medio estrangis Podríamos entrar Incluso En las que están protegidas ¿Vale? Lo único que Si pasas Y te ve el dueño Te puede silbar Te marca como Como bandido Te baja El alineamiento Y él te puede pegar Sin convertirse En bandido Él Porque estás Invadiendo Su territorio Por así decirlo ¿No? Bueno Por así decirlo Y sin decirlo Estás invadiendo Algo que es suyo Una zona privada Vale Vamos a tirar Este hierro Insisto Meaning Todo es muy bonito Pero En la zona De desierto Donde no hay árboles Para tener madera Para poder reforzar Las paredes No es un buen negocio ¿Vale? Salvo que tengas Una plantación De árboles Que te puedas traer Tus árboles Para reforzar Las paredes Es complicado Bastante complicado ¿Vale? Hay que tener cuidado Porque Os recuerdo Se decae El Cae El La pared De piedra O de tierra Y al día siguiente Si volvemos Pues a lo mejor No Igual en un día No ¿Vale? Igual en un día Vuelves y esto está así Como lo has dejado Pero pasan dos días Y una de las cuadrículas Ya está tapada Está como que le ha caído Tierra encima ¿Vale? Entonces bueno Va como va El asunto Fijaos que antes Subíamos un 0,02 Inicialmente Madre mía Y ahora subimos No hay menos Bueno Realmente estamos subiendo Casi Casi lo mismo Lo que pasa es que No estamos bien alimentados Ahora mismo Habría que Pegarle un buen bocado A esto Que nuestro multiplicador Ha decaído Evidentemente Con el tiempo Que llevamos aquí Dándole a A la pared de piedra ¿Vale? Ahí estamos Ves un 0,008 Bueno Claro Las habilidades Una vez pasas de 60 Pegan un bajón Haciendo cosas O sea Vamos a ver ¿Qué es lo que podríamos hacer? Encontrar gemas Supongo que cuando encuentras las gemas Cuando te pega Aquí está Mira Esto es lo que yo quería enseñar Perfecto Perfecto Entonces la mina La vas haciendo así Vas perforando Con esta altura Y poco a poco Pues vas Metiéndote En la piedra ¿No? Por así decirlo Bueno Por así decirlo No Tal cual Vamos a soltar Este material Y vamos a recoger Nuestra bolsa Con nuestro caballo Y nuestros pedazos clavos Y buscamos Una mina De alguien Que ya la tenga Reforzada Y así os lo puedo enseñar Lo bueno de la habilidad De mining Que pese Si la quieres subir De manera pasiva Tienes la opción De prospectar Y si te haces una macro Lo suficientemente Útil Como para poder Prospectar Que no es difícil Hacerte una macro De este tipo Ah si Vale Vamos a buscar Una mina abierta Ya Entonces puedes dejarlo Macreando Y aunque sube Muy muy poco Ese poco No lo estás No lo estás Haciendo tú Manualmente Evidentemente Si te pones a picar Te pones a picar Minerales Subes Más Y más rápido Pero bueno Bueno más rápido Más rápido sí Porque Porque subes más Pero quizá Prospectar la habilidad Es más rápida Que todo el ciclo Que tiene que hacer El minado Entonces bueno Lo servido Por lo comido Digamos Vamos a Joder Estos tíos Tienen toda la montaña Ya A ver Si podemos Buscar una Una entrada A una mina Además Ahora aprovechando Que es de noche Que no nos vean Que no esté el dueño Si es posible Y así os puedo enseñar Una mina Si que esté Una mina Que si que tenga Refuerzos ¿Vale? Y así podéis verlos Y decir Ah mira Pues esto es lo que se refiere Con que esté reforzada Básicamente es que Le ponen tablones En el lateral Y puedes incluso Poner una columna En el medio También Como soporte De la mina Eso está en la habilidad De digging Todo eso Eso pertenece A la habilidad De digging Mejor dicho ¿Vale? A 60 Puedes reforzar El túnel A 90 Puedes construir Una columna De soporte Y a 100 Pues produces Bimsar Módulo Bueno vale Pues produces Eh Refuerzos Mucho más Duraderos ¿Vale? Ya está Yo creo que Que bueno Puedes ir reforzando La mina Y yo creo que Con la habilidad A 60 Tienes más que sobra Siempre que tengan Madera Si no es que es tontería O sea Subimos a 60 Porque la necesitamos Para la siguiente Un caballo Un caballo Un jinete Se ha bajado Lo veo yo No sé si lo estáis viendo Chicos Y se van Se retiran Nosotros nos vamos A quedar quietos Aquí de momento Es un ciervo Que susto Pensé que era un caballo Vale Vamos a avanzar Puede ser que alguien Haya venido Por arcilla De la aldea Pero como no sé Quien es Pues bueno Esto es Una cabra Anda que ahora que ya tenemos Animal lore subido Hay animales A punta Palas Por todos lados No sé si voy a encontrarla En toda la A la mina Que estoy buscando Que creo que Que sí Porque estaba iluminada Así que Con lucecillas Con las luces De que esté protegida No No que le hayan puesto faroles Ni nada por estilo Aunque molaría un montón Eso A ver Creo que estaba En la curva La salida De la mina Que es por donde Yo entraría Uy A ver si podemos Subir Copón Ay Sube hombre Aquí puedo subir Sí Vale Bien 38 35 Vale Vamos a bajarnos Del caballo Aquí en la En la curva En la curva En fin Así recuperamos Todas También al caballo El tirón Vale Está más cerrada La noche Pasamos rápido Por aquí Vale Lo bueno es que estamos subiendo De intelecto Es algo que queremos Así que De lujo Ay Dios Madre mía El 4x4 Del caballo Vamos a bajarnos Del caballo Vamos a recogerlo Estamos en una zona Bastante mala Por cierto Vamos a prospectar Para que nos suba A 30 Hombre Looking for Silver deposits A 36 Venga ahí A lo loco A lo loco A ver qué pasa Ha incrementado Un 0x0x0x0x0x0x0x0 Madre mía A ver Vale Ahora sí Un 0x7 Bueno Insisto Hasta 60 Es medio Fácil De subir skills A partir de 60 Es cuando ya La cosa se complica Vale Necesitaríamos comida De mayor calidad De la que tenemos Yo creo que es ese recodo De ahí De adelante Vamos a ver Me subimos al caballo Ya No Acá no es Sé que hay una mina Por aquí Que está abierta Lo que no sé Si es que estoy Muy arriba O que Es que de noche Es más difícil De ver Igual es mucho más adelante Yo que sé Estoy aquí Dando vueltas Yo creo que debería de ver Creo que estaba protegida Vale Vale Madre mía Como estamos bajando Me giramos Eso es mineral De algo Desde luego Esto es hierro Supongo O cobre O A ver Esto es el hierro Cobre Una de estas dos cosas No Vale Estas son las rutas Que yo hacía Para cazar Encontrar animales Para domesticar También Yo creo que A lo mejor Es en la curva O no Pues todo A ver Bueno Si lo encontramos Bien Y si no Pues también A lo mejor Es aquí arriba Míralo Correcto Es aquí arriba ¿Veis esos tablones Que están por el lateral? Ahora os lo enseño mejor Eso es que la pared De la mina Está reforzada ¿Vale? Para que no se derrumbe Mirad Uh Aquí hay un saco Sapper rock ¿Vale? Esto es hierro Y este es el aspecto Que tiene una mina Cuando ya estás avanzado Vas minando Vas Atravesando La montaña Mirad Una columna Por ejemplo De soporte Madre mía La de galerías Que hay para acá ¿No? Os imagináis Que detectamos plata Podemos sacar Un poquito De plata Eso sería tan guay You have not discovered Looking for silver 26 Esta parte No está protegida No está reforzada Como veis Las paredes Se ve el hierro Nada más Pero no tienen Las maderitas Estas Ironore Calidad 63 Joder No está mal Vamos a salir Por el otro lado De la mina Para que lo veáis También Este es el aspecto Que tiene una mina Life is feudal Pero esto es Totalmente horizontal La puedes hacer Hacia arriba Hacia abajo No, 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 no ¿Qué haces, loco? Aquí Metiendo ruido Para que nos descubran ¿Estás loco? Nada No hay plata Qué pena ¿Veis? Esto hace así Una curva Luego esto se va para arriba Por aquí Creo que no he venido nunca Madre mía En fin Vamos a buscar plata Yo que sé Yo que sé Ahí a lo loco Pero es un Yacimiento de hierro Brutal Lo que hay aquí Esto no está Ni protegido Pues claro A ver cómo Proteges tanto A ver si encontramos La salida Pues a mí En una mina ajena La verdad es que No me mola estar Ya lo digo yo Si esta es la salida De la esquinilla Que yo os decía Vamos a Prospectar por plata Mira curiosidad Supongo que no habrá nada No Vale Pues nada Pues eso es el aspecto Que tiene una mina Cuando ya Eres un poco pro En fin Pues eso Espero que os haya gustado El vídeo Porque hemos visto Cómo romper La montaña Con el digging Posteriormente Cómo se Introduce hacia adentro Y luego Os he enseñado Lo que es una mina Ya avanzada Con sus soportes Para que no se derrumbe Y bueno Una mina Bastante Bastante Considerable Esa mina Que hemos visto Espero que os haya gustado El vídeo Para aquellos que queréis ver Cómo era El tema del mini Y las minas En la ifis feudal Espero que esto sirva Como referencia Al menos visual Y lo que os he contado Al principio Un poquito Para verlo también Espero que os haya gustado El vídeo A todos Si queréis comentar Como siempre comentad Si os gusta el canal Suscribiros chicos Hasta la próxima Y buena caza Si os gusta el canal